Emelec en cambio está viajando hacia Brasil para la disputa de un nuevo partido de la Copa Libertadores de América. Este jueves se enfrenta al Flamengo de Río de Janeiro. José Vicente Ponce estuvo en el aeropuerto y nos presenta el siguiente informe del viaje azul. 25 jugadores y el cuerpo técnico llegaron al terminal aéreo debidamente uniformados para el viaje primero a Perú y luego a Brasil, donde llegarán a las 5 de la mañana. Ahora el objetivo de Emelec es seguir sumando en la Copa Libertadores. El jueves enfrentarán al Flamengo en Río de Janeiro. Tratar de parar toda esa ofensiva que tiene el Flamengo, que tiene Lanús, pero yo creo que ahora paso a paso tratar de hacer las cosas bien y sobre todo ser contundente a la hora de definir. Creo que eso por ahí nos está pasando factura un poquito, pero no solamente por los delanteros sino por todo el equipo. Entre los integrantes del equipo viajó también el portero Javier Klimowicz, quien acompañará al grupo durante estos 10 días, que concluirá en Buenos Aires, donde también jugarán con Lanús. Sí, viajamos a los 25, es muy importante. En la personal también, por el tema de la recuperación, que estoy en la última etapa y siempre estar 10 días concentrado, haciendo doble jornada, es mucho mejor. Este jueves a las 17 horas 30 de Ecuador será el encuentro con los brasileños y el martes 13 de marzo jugarán con Lanús de Argentina. José Vicente Ponce, Ecovisa.